Más o menos está por allí ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué tal es? Estamos de vuelta en ARK Bienvenidos a un noctilín super ultra épico, apetebórico En esa serie que corremos cientos de miles de aventuras Y otras menos El tuyo suyo beneficio del votante Cuidado, venga, vamos Ojo con los vecinos, eh Cuidado con los vecinos A mí mi vecino el cabrón me roba las páquetas amarillas ¿Eso sigue existiendo? Chicheto Eso dejó de existir hace años ya, eh Igual no te lo roban y es que ya no las hacen Calla, no me des ese disgusto, eh Oye, ¿habéis que ir a 80-80 o cómo era esto? Pues que dices, hippie colgado ¿En qué latitud estáis? Hay que ir a latitud 80 Longitud 53,5 ¿Cuánto? 53 ¿Con cuánto? Con 3 Eres un mierda Eres un mierda You're a shit, man Lo que haces es ir por aquí Hola Que hay mucha agua Hola, tonacha ¿Qué pasa ahí yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debajo tuya ¿Debajo mía? Pucha, no haga caca Que miro para arriba y me la como Como el inseto cayendo al vacío Ahí a lo loco Te la va a comer Te la va a comer Oye, ahora mismo os digo dónde estoy Ten cuidado con los nabos voladores 65-40 estoy Nosotros estamos casi llegando a base Espérate a la mierda Tú y tu puta base Veros, tú y tu base A la puta mierda Veros Veros, tú Anda, Veros Anda, Veros Tú y la base Veros Todos a tomar por culo Eizen Y me queréis Eizen Este momento épico, ¿eh? De historia España, tío Es que a quién se le ocurre Eso es como poner un post en Facebook Invitado a todo el mundo a la fiesta, tío Es que a quién se le ocurre, tío Pues claro, lo dijo el Facebook de la época Que era Radio Nacional de España, ¿no? Dijo, hombre, a la boda de mi hija Te estoy invitados Ala Y efectivamente Literalmente Aquí en España dices Estás invitado Y eso se piensa que... Cabrón, hostia Oye, habéis dicho 80 de latitud, ¿no? Sí 80 de latitud 53 de longitud Chincheta Entonces hacemos una base ahí En cada cueva, tío Y es mucho más fácil, yo creo Apañarnos, ¿sabes? Ajá Pues yo creo que estamos haciendo un poco el imbécil Ajá ¿No lo creéis vosotros que estamos haciendo el imbécil? No Bueno, pues yo tengo la sensación de que estamos haciendo mucho el imbécil, ¿vale? O sea, esa es mi sensación Pero eso es tuyo en la vida Es cierto, este es el que nos va a dar el artefacto del cazador, ¿vale? Tenemos el de la inteligencia Que, por cierto, nos lo podemos haber traído Bueno, da igual Luego del cazador No, porque si nos mata lo perdemos Con un montón de artefactos de estos Hay que abrir los portales interdimensionales Sí, para invocar a jefes finales A Cachulu A los jefes finales ¿Cómo lo llamas tú? ¿Cómo lo llamas tú? Cachuli ¿Cachulu? Se llama Claro Se llama Chulú Cachulu Yo lo llamo Chulú Pues tú eres un gilipollas Bueno, pues un gilipollas que lo llama Chulú ¿Chuli? Chulú ¿A Cachuli? A Cachulú A Chilipú A Pú, a Pú Pues la cueva debería estar por aquí cerca ya, ¿eh? Chicos, esperame un poco 80, 40 estoy yo ahora mismo Crick, no ¿Estará por arriba la cueva o qué? Pues debería estar por aquí cerquita Oye, lo que sí que os digo No sé si sabéis que hay una de las cuevas que es submarina Anda, si te buscas stories aquí al lado, me cago un hostia Eso está muy bien, ¿ves? Para algo que no sirve para nada Que no sirve para algo, sí Estás en 80, 40 Estamos en 80, 50 Yo estoy en 80, 50 más o menos, yo creo Yo estoy en 80, 40 Vale, un momento, un momento ¿Veis una luz? En 80, 50 ¿Un arca verde o azul? No No Vale, pues tendréis que verla, cabrones Bueno, tendré que verla si quiero, ¿no? A ver, yo también a lo mejor Tío, estoy en 80, 50 Hay una puta arca aquí Yo todavía no he llegado a 80, 50 ¿En serio esto es multicolor? Pero me cago un hostia Bueno, yo estoy en 80 y pico Este bicho que es un diplodocus Pero... Es 80, ¿verdad? Es más aquí arriba ¿Qué animal es este? Tío, tío, tío Yo me puedo pasar encima tuya ¿La entrada de la cueva se verá más o menos bien? No me puedo pasar encima suya A ver, chavales Estoy en el vértice Yo también Yo también Yo también Pero a lo mejor estoy más alto que tú Estoy en el vértice, a ver ¿Estás en un río, chincheto? Ah, sí, te veo, te veo, gilipollas Ahí estamos ¿Qué pasamos, Pablo? De 80 a 50, al lado Vale, es que es 80, 53 O sea, es 80, 53 y medio Oye, yo no veo ningún arca verde No, ya no, la he cogido, no Estará por aquí entonces Vente, me acato a una chin ¿Por dónde? ¿Dónde estás? Que no te veo ahora No, ¿por allí? No, no puede ser por allí, hombre Estamos en 80 Tenemos que ir a 50, tenemos que ir a 50 y 3 Claro, tenemos que ir como por aquí No te veo, no te veo, no te veo Es que estoy metido en los árboles Para poder ver ¡Eh! Aquí está Ah, no, 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 no Es una sombra Mierda Te veo Es que debe estar por aquí, tío Estoy metido aquí como una especie de rabete ¿Cómo? Metí un rabete Bueno, estoy en 80, 50 casi Que está en el bosque, ¿no? 80, 50 Sí Tú, Oscar Vale, me veas a tu derecha Tú, matado ¿Eh? Así Tengo un rabete, tío Pero no estoy yo seguro que esto Tracho, te espero en la piedra Donde nos hemos encontrado Buah, chaval Ahora mismo no sé dónde estoy ¡Uy, boa! Un arca Este bosque es demasiado denso, tío Aquí deberíamos meter ¡Ahí va! Me he envenenado ¡Mí, qué grustia! Un dilófor Ya no Un dilóforforor Un dilóforforor Un dilóforforo Es en 53 Mira un espino, tío Tengo que ir para allá No sé dónde estoy Bueno, estoy en 80 y pico 50 y algo O sea que no estoy bien Eleva el vuelo, amigo Vuela, amigo Vuela alto No sabes que ha vio tan en el mar ¿Igual está en la playa esta? No, no, no Toracio está por aquí metido No, no Digo la cueva Igual está por la Por la Ínsula esta que hay aquí No No Es que además tiene que estar Entre los árboles Seguro, eh Are you sure, motherfuckers? Bueno Las coordenadas Así me lo indican ¿Pero de dónde has sacado las coordenadas? De Revélanos tus fuentes De internet De la wiki De Ark A ver un momento Voy a por mi wiki particular ¡Chocacar! ¿Qué es lo que ha sacado la wiki de Ark? Que no es... Sí, la de Hunter 80.2 53.5 Claro ¿Cuál es tu wiki particular? ¿Sincheto? ¿Eh? ¿Qué tonterías dices de tu wiki particular, tío? Siento, o sea, hay que subir más por allá ¿Esta es la cueva? La he encontrado ¡Hostias! 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 ¡Sube, sube, 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 sube! A ver, a ver Me pongo en la vertical, ¿vale? Sí, sí, sube Vale, te veo Aquí estoy Pues justo aquí debajo Está esto ¿Cómo lo marco en el mapa, tío? No te veo Vale, pues deberíamos hacernos una base Allá abajo hay un par de... No te veo Espira Vale, ahora te veo ¿Me ves ya? Sí ¿Le hacemos en el rabete la base O la hacemos... Aquí abajo, en la puerta, tío? En la puerta Hay que hacerlo cerquita, sí Tenemos una base, más o menos, tío Que podamos hacer cosas Ahí hay un telicino ¿Tenemos algo para tamear? No Sí, yo, 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 yo 48... Eh... Narcoticables Vale, la base que está abajo Sí, no La... Sí, la prueba está ahí abajo, ¿no? Sí, está aquí Hola, Chos Voy a quedar con ese Hay un raptor aquí, ¿no? No, el raptor me lo he cargado ya hace un rato ¿Es un dilophosaurio, es esto? No, es un mierdisaurio Espera, que lo cojo Ven aquí, gilipollas A ver, voy a echar un tiento a esto, ¿vale? Voy a entrar rápido y voy a salir A ver qué hay Estoy grabando yo, además, ¿no? Sí, loco, loco Un momento, ¿eh? O sea, voy a hacer un... ¿Entro o salgo? Estoy contigo, no, hermano No me pienso quedar aquí, ¿eh? Dentro de esta cueva Voy yo primero, don Nacho Dejame a mí Llego la estrella del sheriff Sí, yo también O sea, que... No lo hemos quitado, ¿verdad? No, no lo hemos quitado, tío No nos pasa nada Pues entramos y salimos Sí, de momento no hay bichos Vale, yo creo que... Espera, para, para, para Ya aquí... Yo aquí pararía, ¿eh? ¿Ey, este humo? Sí Dios, yo soy de carbono Me muero Uh, uh, uh Hostia, esta cueva, ¿qué pasa? ¿Qué es profunda de cojones, o qué? ¡Uy! Ha sonado... ¿Chincheto? Sí, sí, soy yo ¿Qué, qué has aplastado, tío? Eso, caca Subiendo el fosaurio, lo he dormido ¿Lo has dormido? Sí Anda, nómbralo Bueno, pues ya está Lo llamaremos follete... Folletea... Folleteador ¿Qué vamos a hacer? Así te va a tocar llamarte, hijo Folleteador ¡Cago en Dios! ¡Aleee! ¡Ojo, eh! Es que... Corre, atrás, corre para arriba ¡No, no, no! Ni vengas Ni vengas ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hasta luego, folleteador! ¡Tú mismo! ¡Oh, Dios! ¡Tú, Dios, Dios! ¡Corre, corre, corre! A ver, pero es muy grande ¡No, no! ¡Son muchos! Chincheto Aquí no hay nadie ya Pues escucha Han salido cuando me ha acercado A la redecilla de la abuela Están, sí Pero son... 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 ¿Qué son? Megalanias ¡Hostia! Como la YouTube... Como la streamer ¿Cuánto tarda en morir esto? Poco Poco Ah, ya lo he matado O sea, folleteador Se la acaba de caer Se la acaba de caer Tampoco son pa' tanto, eh Siempre que llevemos un folleteador En el inventario Yo creo que... Mira, receta de vino Vino, vino, vino No, 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 no Chincheto, chincheto Eso que estamos consiguiendo Ilegalmente Luego tenemos que tirar El puto gumio Nos vamos de aquí, ¿no? ¿O qué? Pero mira Es que cuando llegas aquí Mira, ves Que hay una... Espera, espera Espera Andas, ¿verdad? Que estás redecilla Pues aquí de la redecilla A la abuela Han caído esos payos Y luego tienes Un camino por aquí Y otro por aquí Y otro por aquí Ahí está el artefacto Ahí está el artefacto Pero si esto es fácil Hay que hacer caso Hay unos araneos Me cago en... Chincheto, los araneos Son fáciles, joder Que sí, que sí Que esto no requiere Mayor dificultad Ese ya está muerto Ya está más muerta Que muertinio, Dacho Si quieres rematar el cadáver Por algo, dilo ¡Hostia! Cuida, cuida ¡Quita, quita, quita en medio! ¡Hola, hola, hola! Eh, Chincheto Eh, Titanova Ah, no, no, no Son de los que envenenan Cuidado Yo lo distraigo Yo lo distraigo Yo lo distraigo Mira, mira, mira Estrategia, estrategia Estrategia Estrategia, estrategia Vamos, que lo hemos matado Ojo Ojo, loco La cuevas fácil Está bastante sencilla Sí Creo que la otra Bueno, la otra Era mucho más difícil Pero vamos ¿Dónde va a parar? Pero igual es que vais No, no ¿Qué cojones? Que va, que va, que va Que va, que va ¿Qué tipo tiene que ver? ¡Hala! Ah, no Pero este no es El artefacto Va a complicar esto Que da guste A ver Este no es, Chincheto Esto es una especie de Este es una mierda Sí ¡Uy, un tirachinas! ¡Uy, huy! Sí, yo me llevo una silla O sea, quiero decir ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Y por aquí? Aquí hay que bajar Aquí hay que hacerse la casa Aquí dentro, ¿eh? ¿Sí? ¿Aquí dentro? ¿Qué dices? Aquí hay hierro Vamos a hacer aquí una forja No, no es verdad ¡Ahí va, ahí va, Chincheto, aquí! Al otro lado justo Ah, estás aquí, ¿no? Creo que es ahí abajo ¿No ves ahí abajo? Yo, cuidado con eso, ¿eh? Oye, podemos beber agua infinita ¿Hay agua aquí? Sí ¿Abajo? Se va a estar, jefe Oye, quizá Hostia, un araño Una araña, mierda ¡Se me ha roto el rifle! ¡Hijo de puta! Pues, ah, sí que sí Ya nos podemos ir Ahí va Que es que me has dado Vale, esta cueva Ya sé cuál es ¿Cuál es? La del cazador Esta es la que estuve yo hace muchísimo tiempo Vale, aquí hay... Escorpiones Escorpiones, ¿eh, Chincheto? Vámonos de aquí, tío Vámonos para aquí Yo me estoy yendo, yo me estoy yendo Esta cueva es complicada, ¿eh? ¿Sí? Aviso Pero si hasta ahora no tampoco ha tenido mucho... Ya, ya, porque has pasado por el comienzo de la cueva Ah, o sea que es larga Larga como su puta madre ¡Sí, dura! Hacemos la casa aquí La hacemos fuera Pues a ver, hermano ostia y esto y esto chincheto esto no hemos venido por aquí me han echado algo me han echado algo le ha hecho la masca en la cara vámonos izquierda por aquí por aquí por aquí nos hemos ido corre oscar corre oscar corre que te pesan los jete corre gilipollas quita aparta que te adelanto mongolo fuera fuera de mi camino de la gran puta fuera de mi camino me echan una máscara en la cara y salen los dos corriendo largo quítate de mi camino que me está ralentizando me calles me he cansado fuera de mi camino oye tenéis agua no debajo hay un montón puedes bajar si quieres he hecho caca en mi cara he hecho caca en tu cara qué pasa pajaretes como estáis entonces lo hacemos aquí la base fuera yo creo que si no es un buen sitio si es esto de pilar madera porque aquí como una pequeña estructura porque estaba haciendo ya coño a coño pues no sé por qué has entrado con nosotros podrías haber seguido con tus labores de construcción y claro y yo puta voy a por agua damelos o que vaya bien a por agua yo sigo voy ame unos odres no tio no 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 ni ni r Firma Les�� se los pones c Gebara sociales pero no tardes no puedes no puedes no puedes olvídate no puedes y soy yo pero que de cogida esta aqui coño no estoy viendo ahí cogelo pero no tardes que yo estoy con sed pues tu dirá mía toma ven aqui bebe de esta toma alimentate tío gilipollas no da mucho asco eh tomame a ver amorrate amorrate aqui toma hojita ostias pues si se huye por algo eh que pasa bebe agua y dame el odre que voy a rellenarlo jodre doracho dame tu odre no yo no tengo odre ya esta porque no tienes odre no yo tengo cantimplora de hace muchos capitulos ya eh pues dame tu cantimplora tardillero creo que la tengo llena pero que se coge con la e ay esto ah que esto se coge con la e vale vale y y y esta piedra tiene un monton de moho con esto podemos hacer un rico belen un que? rico belen un belen viviente tío a ver vamos a hacer la pequeñita no? algo asi testimonial quitarme el arma como se ponian estos en el mapa tío no se tío can remember no a ver quiero poner marca en el mapa arc marca mapa la isla estamos en las isletas de uy que susto que pijo like y dos comentarios y unos brucetes hasta luego joder que susto adios hermoso ay